Después de que la sala plena del Consejo de Estado aplazara de nuevo la votación sobre la resurrección de la reforma a la justicia, representantes de la rama en Antioquia siguen entregando propuestas y visiones sobre lo que debería tenerse en cuenta. Para que la reforma sea integral, que mire no solamente la reforma de la cúpula de la administración de justicia, sino que mire también al ciudadano del común. Entre los planteamientos está una reforma que contribuya a mejorar la administración de justicia y que no solamente piense en el equilibrio de poderes. También hay respaldo para la propuesta de modificar las maneras de elección en las altas cortes y los organismos de control. Una justicia eficaz, una justicia pronta, devolverle la confianza al ciudadano. Para los juristas, la acción de tutela no debe modificarse y se debe avanzar en presupuestos adecuados. Vemos que el Estado mismo ha sido uno de los principales desconocedores de los derechos de los ciudadanos. El texto de la fallida reforma a la justicia elimina el Consejo Superior de la Judicatura y aumenta en 12 años el periodo de los magistrados de las altas cortes. Entre los micos que le fueron colgados figura la eliminación del régimen de inhabilidades, lo que acabaría con los procesos de pérdida de investidura y permitiría la contratación con familiares en cualquier grado de consanguinidad.